La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económica, FUSADES, presentó la mañana del martes 27 de agosto su informe de coyuntura legal e institucional del primer semestre del 2019, basado en los temas de Estado de Derecho, Transparencia, Clima de Negocios y Seguridad Ciudadana. Para FUSADES, el uso de elementos de la Fuerza Armada en Tarea de Seguridad Ciudadana es justificable, pero dice que el gobierno debe entregar un informe de resultados. Hay que tener presente que es una medida excepcional y que también es temporal, de acuerdo a lo que establece la Constitución, y en ese sentido es importante que se cumpla con la misma alrededor de que deben presentarse informes a la Asamblea Legislativa. Otro de los temas que preocupa a dicha fundación es la elección de nuevos funcionarios y lo que concierne a temas de transparencia. Seguimos con los problemas y deficiencias en los procesos de elección de funcionarios que realiza la Asamblea Legislativa. Hemos visto en el semestre problemas alrededor de la elección del titular de la Procuraduría General de la República y también de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vemos desafíos en el semestre alrededor del tema de transparencia y lucha contra la corrupción que nos preocupan, como por ejemplo los incumplimientos que existen en el tema de la falta de presentación de las declaraciones de probidad. Nos preocupa de que no se auditan los gastos reservados de la Presidencia por parte de la Corte de Cuentas de la República. De la misma manera, mantienen preocupación sobre los temas de libertad de expresión, homicidios y desaparecidos. Vemos que el país ha deteriorado su calificación en varias mediciones internacionales y también otras situaciones como ataque a periodistas. En cuanto a los homicidios hay que reconocer la importancia en cuanto a la disminución en las cifras de homicidios. Y también atenderse otro problema que genera mucha preocupación a la sociedad salvadoreña y como lo es el tema de los desaparecidos, que tienen también cifras altas. Ya el Fiscal General de la República mencionaba el mes pasado de que la tasa diaria de desaparecidos anda por ocho desaparecidos cada día. Los representantes de FUSADES explicaron que el clima de negocios ha tenido una leve mejoría y ven como positivo la aprobación de una comisión ad hoc para discutir el proyecto de ley de servicio público. Según el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, Javier Castro, todos estos logros se tienen que ver como un esfuerzo sostenible en el tiempo que genere las condiciones para atraer inversión pública a El Salvador. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.